En sintonía con todo el universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo de la aventura, del crecimiento, signo que tiene una energía fantástica, signo del elemento fuego para ti, signo de Sagitario y a todos mis Sagitarianos amados. Si ustedes desean una consulta personalizada, ¿dónde tienen que entrar? En este grandioso enlace, www.maestrosdeldestino.com, sigue cada uno de los pasos, allí vas a tomar contacto perfecto con un gran maestro que va a descifrar tu destino, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas, ya saben, están disponibles para ti las 24 horas. Tu señal cósmica aquí y ahora en esta semana te sale el arcano de la lucha, es el momento de quitarte caretas, estructuras, hasta esa armadura que se está oxidando. Llega el momento de tu libertad, ya no aguantas estar en un sitio donde te hace falta tu espacio, tu tiempo, tu desenvolvimiento como tú eres, porque tú eres el signo de la libertad, signo que realmente no se te puede atar, encarcelar, ni estar en una rutina o monotonía total. Por eso, el color que te va a ayudar a transformar esta energía es el color morado. Te me vistes en esta semana de ese color y te harás cuenta, todo lo que estaba bloqueado, cómo comienza allí a abrirse nuevos caminos para ti. Los tres números que te traen una gran fuerza, quiero que lo anotes, tienes el número 09, el número 54 y el 929. En la parte económica, en esta semana, aquí hay algo relacionado con una persona, un hombre, un hombre que te va a hacer una propuesta bien interesante. Veo en estas cartas, especialmente para este mes, como la apertura de un nuevo trabajo, de una nueva conexión, empiezas a hacer cosas que realmente te gustan. Lo que pasa es que tenías como una venda allí enfrente de tus ojos que no te daban la posibilidad de estos cambios o de esta grandiosa transformación. También, enhorabuena, viene una apertura de mejores ganancias económicas, lo que en el pasado sentías como limitado, ahora vas a fluir como pez en el agua. En el amor, los que tienen pareja, aquí yo veo como peleas, disputas, bájale dos a esa parte de tu temperamento. Estás a veces como muy angustiado y le exigen muchísimo a la pareja que tienes a tu lado. Recuerda, hay que respetarse sus respectivos espacios. Los que están solteros y solteras están en su mejor momento. Ese zapil, esa energía por donde caminan, por donde van, realmente están al acecho para conquistar a quien tú te merezcas. En la parte de la salud, gracias a Dios, está muy bien fortalecido. Ha pasado por cosas muy pequeñas, pero no es nada de qué preocuparse. Este es un momento de tomar como más vitaminas, de fortalecer tu sistema inmunológico y de, ante todo, agradecer la salud que tienes. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Sagitario, es que en este momento tú te abres a un nuevo camino profesional. Y tienes que aprovechar el tiempo, porque tú puedes perder dinero, relaciones, amistades, lo que sea. Pero lo que no se puede perder y que es lo más sagrado es el tiempo, ya lo sabes. Después de este maravilloso consejo astral, si quieres una consulta privada, directamente conmigo, a dónde tienes que comunicarte vía WhatsApp a este número, más uno, indicativo de USA, más uno, 786-930-9812. Vuelvo a repetirlo. Más uno, 786-930-9812. Allí se te da toda la información para que te consultes con tu maestro de luz. Con este ser, yo tengo consultas en la Ciudad de Miami, en la Ciudad de México y también, si estás en cualquier otro país, vía FaceTime o Skype, te puedo también consultar. Quiero agradecer a los patrocinantes, entre ellos, al Estetic Spa, que están pendientes de mi cutis, de todo lo que es mi cuerpo, en unos tratamientos maravillosos aquí en la Ciudad del Doral, en Miami. Y también a mi estilista estrella, Ariel López, que consiente mi cabello, me genera los cortes, los tratamientos, en su maravilloso estudio de Strength Hair Style. Gracias por ese amor, por ese apoyo. Y con la mejor energía, ahora quiero que coloques allí las manos con la mía. Y que digamos, me abro a recibir lo que por derecho divino me corresponde. Me abro a recibir lo que por derecho divino me corresponde. Me abro a recibir lo que por derecho divino me corresponde. Porque esta va a ser una semana de correspondencia, de merecimiento, de agradecer y de conectarnos en la ley de la divinidad con lo que nos toca. Es más, esa afirmación la pueden escribir en los comentarios tres veces. Vamos a multiplicarla en esta grandiosa familia de luz. Si esta es la primera vez que estás viendo este video, dale al botoncito rojo para que te suscribas. Riega la voz, dale también like. Me encanta cuando le dan la manito hacia arriba. Y sobre todo, quiero que estén en conexión con todas mis redes sociales. Allí te las dejo para brindarte luz y amor en tu camino. Allí te las dejo para brindarte luz y amor en tu camino.